Activación del modo demo, modo exhibición, una replicadora SAI by SAI. Para esto necesitamos abrir la puerta del conservador, mantenemos presionado el botón del conservador y tres veces después clic en. El indicador de OFF indica que la máquina está en modo de exhibición, solamente se eliminará pero no empezará el funcionamiento del compresor, no funcionarán los demás componentes, solamente es para que se pueda exhibir. Y si esto lo encontramos en la casa del cliente, le decimos que haga el mismo procedimiento, cuando en el display se muestra la palabra OFF hay que desactivarla. Abrimos la puerta del conservador, presionamos el botón del conservador y tres veces es preferible. Esto nos indica que la máquina va a empezar a funcionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!